Notas, ensayos, artículos y libros, entre los cuales se encuentran actores de gran nombradía como Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui, Carlos Solari, Juan Ríos, Carlos Raigada, Carlos Rodríguez Saavedra, entre los más antiguos, y Enrique Thor, Mirko Lauer, Natalia Macluf y Luis Eduardo González, entre los más recientes. Por lo que la autora tiene la absoluta certeza de diferenciarse de los escritos de ellos y de trabajar lo que no hicieron tal como ella misma lo señala. Ahora, muy bien, ya. Se pretende superar las limitaciones de los estudios anteriores que, restringidos generalmente al espacio destinado a breves notas, ensayos introductorios o artículos de opinión de periódicos, no profundizan en los procesos ideológicos sociales que posibilitan la asimilación de referencias ineludibles en la técnica y en la cosmovisión del artista, ni estudian obras en concreto con un método riguroso. El libro presenta una claridad y precisión conceptual singular que, de manera amena y didáctica, dispone los conceptos para el análisis formal e interpretación de las obras esenciales del pintor Arequipelio, con la gran intención de demostrar su hipótesis fundamental, la cual básicamente se desprende del análisis detallado que realiza de las obras pictóricas del pintor irateado. Me refiero a la configuración de las líneas, de las formas plásticas, de los planos y volúmenes del color, la luz, las texturas y el espacio. Es que para final invierno, Eva, gracias también a su formación en literatura, a su dominio del lenguaje escrito, es más aquí desarrollar un paragón entre esa disciplina con el arte plástico. Es decir, con una sutileza muy especial, desglosa los elementos del lenguaje pictórico, como si fuera el lenguaje escrito. Le da importancia a la lectura de la imagen como si fuera el lenguaje literario, de modo que así logra traducir los elementos visuales. En tal sentido, hay un riguroso estudio de las obras pictóricas del pintor Minatea, que en el presente libro solamente se analizan a tres ojos. A Mancaes, de 1927, que se encuentra en el Museo de Arte de Lima y representa a un chalán a caballo en la fiesta de la Pamba de Mancaes de Lima, específicamente en el Lima. Caballitos de Totora, de 1929, de la colección del Banco Central de Reserva, que representa a los marcelos en el paisaje del lago Titicaca. Y Tantahuasi, también de 1929, del Museo de Arte de Lima, que representa un fragmento del pueblo con tal denominación en el departamento de Museo. Las cuales bastan para plantear su propuesta novedosa que consiste en lo siguiente. El indigenismo, singular del pintor Jorge Minatea Reynoso, es producto de su propia mirada de la realidad indígena, en función de sus vivencias, es decir, viene, de comillas, desde adentro del pintor. Por ello, es tipificado por la autora como endógeno, en su sentido más profundo. La representación del libro en la obra del pintor nacional, Jorge Minatea Reynoso, es sometida por la autora del presente libro a una cruciosa observación, mediante la ayuda de una metodología rigurosa de análisis formal, planteada por destacados autores como Londis, Morriña, Wong, entre otros. Que aunado al marco teórico del contexto social, político, ideológico y artístico de la década de 1920 en el medio limeño y en el sur andino, más la base de conocimiento sobre el arte y la literatura indigenista, le permiten a la autora aplicar de modo inteligente todo un corpus teórico relativo a la teoría visual a las obras pictóricas del pintor Minatea, y vislumbrar una reveladora interpretación de su imaginismo plástico y conceptual. El tema formal de la plástica pictórica del artista, y en general en el arte nacional, hasta el momento fue tratado muy superficialmente, de manera que el aporte de esta investigación es sustancial al respecto. A lo cual se añade el estudio complementario del contexto histórico, social, literario y artístico en que se desenvolvió nuestro pintor entre los años de 1920 a 1931, y en especial en los cuatro últimos años, periodo en que pinta lo más significativo de su versión indigenista. Para contextualizar la importancia de la obra indigenista de Jorge Lina Tea, Ularín Villanueva trata primeramente de las más destacadas concepciones o doctrinas indigenistas en el ámbito de la literatura de pensadores como Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariate, o en pintores como José Sánchez y en publicaciones emblemáticas como Amauta. Para así deslindar la doctrina indigenista que adopta el pintor Jorge Lina Tea, quien por su formación artística en la Escuela Nacional de Bellas Artes, observó de cerca las prácticas pictóricas de José Sánchez y tuvo noción de sus ideas, así como también de su accionar dentro del círculo social, artístico y cultural del indigenismo y de la producción gráfica de las revistas donde trabajó como caricaturista. Factores que se ven involucrados en el desarrollo global de su obra artística que alcanza una especial manifestación en la temática indigenista. en la representación humana del tipo y su inserción del paisaje antiguo, introduciendo de ese modo también en la comprensión de su singular concepción indigenista de carácter endógeno y crítico por su comparación con otras versiones. En el desarrollo de su concepción, que nace mediante el análisis formal, acucioso de las pinturas seleccionadas, es crucial también advertir la idea de territorialidad, o la manera armónica que la población indígena asume a la naturaleza y que solo el pintor Inatea pudo advertir por estar inmerso en ese mundo. En tal sentido, el libro de Filarín Villanueva Cáhuana constituye una investigación valiosa que aporta de modo original en el conocimiento de la obra del pintor Jorge Inatea Reynoso y contrasta con la obra del pintor José Salvar. En líneas generales, se manifestaba que Inatea se formó más con el pintor Daniel Hernández, de ahí su cultitud en el diseño y en su pintura romínica. Sin embargo, al margen de temas más académicos, como los históricos o los grandes retratos, Inatea se inclinó también a los temas indigenistas. Entonces, el público se preguntaba si no tenía algo que ver con José Salvar, quien fue catalogado como indigenista, por lo que también aplicó con énfasis dichos modelos en la Escuela Nacional de Bellas Artes. No obstante, Inatea Reynoso está más alejado de la concepción indigenista de Salvar. Las diferencias con el indigenismo Salvariano son básicamente, por ejemplo, mientras que Inatea, entre comillas, pinta lo indio, entre comillas, Salvariano, 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 pinta al indio, entre comillas. Es decir, Inatea tiene sensibilidad al indio, mientras que Salvariano es indigenista, pinta desde afuera. El primero pinta al indio del presente como un sujeto social, el segundo lo congela en el pasado y busca redimirlo. De conclusión, en el libro Jorge Inatea Reynoso, una propuesta indigenista en el bibliotec pictórico, su doctora Filarín Guillermo de la Cabana nos enseña a leer las obras pictóricas, a disfrutar de su proceso constructivo y a comprender sus contenidos esenciales y conjuntos respecto al arte nacional y en particular del fenómeno artístico del indigenismo. Finalmente, solo me queda felicitar a Filarín Guillermo de la Cabana y a la Universidad de Ciencias Aplicadas por esta excelente edición. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Es muy grato compartir la mesa con amigos, como Luis Fernández llegó en su reconocido historiador de arte, para presentar este libro que nos convoca Jorge Inatea Reynoso, una propuesta indigenista en su lenguaje plástico de la joven investigadora Filarín Villanueva, editado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Agradezco especialmente a la autora y a la Universidad de Ciencias Aplicadas por la deferencia de invitarme a exponer mis comentarios sobre el mismo como historiadora del arte. Quiero comenzar mi participación comentando que conocí a Filarín desde que ingresó a la Maestría de Arte Peruana y Latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque ella ya tenía un camino recorrido por las aulas de nuestra universidad, ya que, como hemos podido oír en su presentación, es licenciada en literatura. En clase, en maestría, pronto destacó por su constancia y por la claridad de sus intervenciones. Durante todo este tiempo, tuve oportunidad de conversar muchas veces con ella, conocerla y apreciar su sensibilidad y su seriedad. Como pueden ver, su juventud no es óbice frente a su tenacidad e interés en su formación y ejercicio profesional. Prueba de ello también es la materialización de este libro que nos estamos presentando. Y se trata de un profundo y detallado trabajo de investigación que fue realizado para obtener el Grado Académico de Magistre en Arte Peruana y Latinoamericano con mención en Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el honor de acompañar como asesora de la tesis. Gracias a la doble formación de Filarín, tanto en literatura como en Historia del Arte, el libro ofrece una nueva lectura de la obra de Jorge Vinentera Reynoso con un enfoque que reconoce su visión del arte y la realidad a partir de una mirada interdisciplinaria que aclara la ideología del contexto cultural de la década de 1920, vinculados al problema del indio, a fin de determinar el modo en que el artista asimile estas ideas sin perder su independencia de pensamiento. Asimismo, realiza el análisis formal con el objeto de abrir la reflexión sobre la obra pitónica de Vinatea para aproximarse a su propuesta plástico-ideológica vinculada al indigenismo y demuestra que en la década de 1920 existe un ambiente sensibilizado hacia la reivindicación del indio en la que el artista parece representarlo desde dentro, es decir, de manera testimonial como ya lo ha explicado en mis maneras. La rigurosidad metodológica de la autora, así como la originalidad de su propuesta, le permiten determinar que el indigenismo de Vinatea Reynoso es simultáneamente endógeno y crítico. Es endógeno, como la misma autora lo dice, porque expresa una visión personal del espacio cultural andino que se caracteriza por una representación desde la empatía y una búsqueda por ofrecer al espectador una experiencia sensorial que lo invite a reconocer ese mundo, por lo que sus obras se expresan mediante los recursos plásticos más afines y su esfuerzo se dirige a interpretar la naturaleza y representarla tal como la siente y la conoce. Además, Vinatea aplica sus conocimientos académicos desde una sensibilidad artística que se corresponde con la visión dialógica e integradora del mundo andino, por lo que genera efectos perceptivos como matices, texturas, tamaños similares o el empleo de pinceladas libres que conducen a la idea de territorialización. Pero a la vez, como también se menciona y se explica claramente en el libro, es un indigenismo crítico que concita su atención en el indio del presente que realiza actividades cotidianas. Vinatea Reynoso construye una imagen dinámica y vital de la cultura andina en interacción con la naturaleza y rechaza los estributos estereotipados del hombre andino que eran comunes en la época, como decir que el hombre andino tenía una melancolía. Eso, en realidad, se descarta a partir del análisis que hace Fieri. En verdad, no se trata de una crítica confrontacional. Mientras ideólogos como Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariatey planteaban una imagen predeterminada del indio, Vinatea reafirma su independencia de pensamiento respecto a ese indigenismo que se discutía en la época al representar aquello que veía, sentía y conocía. Su concepción del indio, por tanto, es personal, su indigenismo era propio y se sustenta en la expresión de su propia sensibilidad artística que se evidencia en el tratamiento plástico de los temas. Este libro se convierte así en una contribución significativa al campo de la historia del arte peruano en general y al conocimiento de la pintura peruana de la primera mitad del siglo XX en particular, puesto que explica la obra de este insignia pintor. Está ricamente ilustrado y consta de tres capítulos. En la introducción explica el contenido del mismo, plantea la hipótesis, así como el método de análisis. En el primer capítulo, titulado Su obra y sus críticos, se centra en la formación artística de Binatea y en su participación en revistas culturales de la época y propone una periodización de su obra pictórica, así como la sistematización de la recepción crítica. El segundo capítulo, Estudio de su lenguaje pictórico, está dedicado al análisis pormenorizado de tres obras del artista. Como ya se dijo, están trabajadas específicamente en el libro Adam Ancaes de 1927, Caballitos de Totora y Tantahuasi, los dos cuadros de 1929. Pero estas obras han sido analizadas desde las metodologías específicas de la historia del arte. Para ello, describe el formato de las obras, la estructura compositiva, el manejo del color y la textura, entre otros aspectos que le permiten demostrar tanto las características plásticas particulares de Binatea Reynoso como su composición. En Propuesta de su indigenismo, el tercer capítulo, que dialoga con el precedente, propone la interpretación que enfatiza la perspectiva asumida por el artista arequipeño y demuestra que el indigenismo crítico y endógeno del pintor se expresa mediante una serie de características plásticas que la autora revela como resultado de este análisis realizado a la muestra seleccionada. De aquí vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a lo que es la historia del arte. Primero, porque la historia del arte como disciplina es una especialidad compleja, aunque a muchos les parece que puede ser abordada con ligereza y sin una formación concreta. Primero, hay incluso quienes pretenden que es suficiente incorporar imágenes en un libro para distinguir su especificidad y que este libro, por tener imágenes, ya es un libro de la historia del arte. Otras veces, la especialidad se encuentra desdibujada por estudios realizados desde otras disciplinas que ocultan el verdadero objetivo de la historia del arte. Téngase en cuenta que el objeto de estudio de la historia del arte es la obra real. Y los problemas que presenta son de índole artística para los que la misma obra ofrece soluciones porque su referente es el mismo. En ocasiones, se piensa que la historia del arte supone principal y exclusivamente la identificación del artista, sus datos biográficos, el destino de la obra, la fecha de ejecución, el mensaje que por su iconografía y temática parece ofrecer, especial en el caso de la pintura figurativa, pero no exclusivamente, sus implicancias sociopolíticas, su estimación por el mercado y la crítica y, sobre todo, las circunstancias históricas colaterales meditadas por las tendencias ideológicas de ese momento. Abordada bajo estos criterios, se considera que la obra está identificada y explicada de manera suficiente, pero no es cierto, no es así, porque la comprensión del fenómeno artístico solo puede alcanzarse desde una lectura integral que se inicia con la observación directa de la obra. La obra está hecha para dialogar. Los datos básicos son importantes, pero el análisis integral es fundamental para garantizar su comprensión. Y esto es precisamente lo que nos entrega Filarín en su investigación. En palabras de Juan Plaza Ola, en modelos y teorías de la historia del arte, en comillas, un historiador que no se limite a la simple enumeración y descripción formal de las obras artísticas, sino como historiador auténtico, intente conocer y calificar el valor estético expresivo de tales obras que produce, no solo el qué de la obra, sino su por qué y su para qué, está en vías de conocer la significación de las obras artísticas. Entonces, y solo entonces empieza a ser un verdadero historiador. Considero que Jorge Vinatea Reynos, una propuesta indigenista en su lenguaje etólico, es un libro orgánico y coherente muy valioso, cuya metodología de investigación y en la historia del arte puede servir como ejemplo a los jóvenes investigadores, pues nace de la observación y análisis del objeto de estudio propio de la disciplina, la obra de arte. la obra de arte. Espero que el libro sea acogido por una inmensa legión de lectores, pues estoy segura que será de gran utilidad y constituirá un referente importante en la literatura artística. Comentar este libro ha sido muy grato y estoy convencida que ustedes disfrutarán de su lectura, tanto como lo hemos hecho nosotros. Y felicito a Filarín Villanueva por este logro y le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí presentes. La obra que se titula Jorge Vinatea Reynoso, una propuesta indigenista en su lenguaje pictórico, como han escuchado de parte de mis profesores, que son profesores de la maestría en Historia del Arte de San Marcos, Luis Ramírez y Patricia Victorio. Además, son historiadores del arte con una trayectoria de investigación y es por ello que hoy día estamos aquí tratando de hacer algunos asedios, algunas aproximaciones a este libro que realmente fue fruto de una tesis de la maestría. Esta tesis abarcó aproximadamente, les comento, 400 páginas. ¿Por qué? Porque analizaba, quería analizar la obra integral de Jorge Vinatea Reynoso como pintor. Analicé siete pinturas y de las cuales seleccioné tres para esta publicación. Son tres pinturas seleccionadas, como se ha mencionado, a Amancaes de 1927, Caballitos de Totora de 1929 y Tantahuasi del mismo año. Cuando yo ingresé a la maestría, les comento un poco, yo ingresé licenciada en literatura y con todos los conocimientos respecto a ese campo de estudio. Luego, cuando realizo la maestría en historia del arte, considerando que ambas, tanto la literatura como el arte, son manifestaciones culturales, son manifestaciones creativas, ingreso y, por un lado, me pareció muy interesante que hayan esos pasos comunicantes entre la literatura y el arte. Pero además, y eso es lo más valioso, aprendí de que era otro lenguaje. Es diferente leer un poema a lo que yo me dedico porque, de hecho, mi primera obra, abro paréntesis, mi primera publicación, esa es la segunda publicación, mi primera publicación es una revista de crítica de poesía peruana, Fiat Lux, se llama lo publicé en el 2011, y con el conocimiento de cómo analizar un discurso poético, me di cuenta de que era diferente analizar un discurso pictórico que requería que yo tuviera otras capacidades, otras competencias que me alfabetizaran. Eso implicó todo un reto, un reto cuya superación es la materialización de este libro. Les comento, entonces ingresé a la maestría y deseaba analizar pinturas, deseaba saber cómo analizarlas, deseaba saber ir más allá porque generalmente lo que observaba era de que se interpretaba las pinturas antes de ir a la obra misma, antes de analizar cuáles son esos elementos plásticos, compositivos que la conformaban. Entonces, deseaba analizar pinturas, y también una profesora que me estimo bastante, la doctora Marta Barriga, me mencionó de que si es que yo provenía de la escuela de literatura, entonces amalgamara esos dos conocimientos, esos dos saberes, que en esa tesis de historia del arte realice ese vínculo de las obras que se iba a analizar y le dé también un marco literario ideológico. Entonces, lo que realicé fue precisamente eso, abordar la tesis desde ambos conocimientos que ya quería vincular. Luego, cuando elegí mi tema, mi tema de investigación, Jorge Minatera Reynoso, elegí este artista. ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué él? ¿Por qué no otro? Lo elegí a Jorge Minatera Reynoso porque observé en mis estudios de la maestría que era un pintor analizado de manera muy superflua. Los críticos que realizaban algún comentario, precisamente realizaban eso, un comentario, y un comentario que no analizaba de manera minuciosa, seria, e inclusive tampoco abordaba obras o lienzos en específico, en concreto, para analizar. Eran comentarios muy vaporosos. Por ello, es que decidí analizarlo, y como menciona bien la profesora Patricia, analizarlo desde su obra misma. ¿Qué es lo que nos puede revelar en la obra? Y, en el camino, tuve que realizar un trabajo de campo. Es decir, Jorge Minatera Reynoso es un pintor arequipeño. Él fallece muy temprano, él fallece a los 31 años, de tuberculosis. Tiene una vida, era multifacético. Realizaba acuarelas, caricaturistas, no era director artístico de mundial. Desde su inicio de mundial, en 1919, aproximadamente, hasta su final, 1931, que fallece y deja ese cargo. Su trayectoria es realmente brillante. Es profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue estudiante primero, luego llega a ser maestro de dibujo. Rápidamente, hasta el año siguiente fue profesor. ¿Por qué? Porque tenía capacidades destacables en esa función, como artista. Y decidí que esta era una imagen, era una figura multifacética que tenía un alcance, una proyección que debía ser analizado. Luego se mencionó la idea de indigenismo, y la idea vinculada a Jorge Minatera Reynoso pertenece al indigenismo, pero de manera independiente. ¿Pero qué consiste esa independencia? Esa independencia de pensamiento respecto al indigenismo, cómo se desliga del indigenismo que enarbolaba esa vogal, en algún sentido, yo lo califico y le coloco una categoría. Esa categoría la indomino indigenismo endógeno y crítico. Es una categoría que yo establezco a partir del análisis, como repito, de las obras. Establezco esa categoría, la defino, y esa es mi propuesta, y esa es mi hipótesis de la tesis, que Minatera Reynoso plantea un indigenismo endógeno y crítico, una visión particular, representar al indio, representar a la cultura andina desde la empatía, representarlo desde adentro. Y crítico porque no es confrontacional, crítico porque frente a los estereotipos de la época que vinculaba al indio, estamos hablando de inicios del siglo XX, las primeras décadas, vinculaba al indio como un ser nostálgico, como un ser melancólico, y Minatera no. Minatera en sus obras lo plantea de manera dinámica, disfrutando de su medio ambiente, y de su naturaleza, de sus quehaceres cotidianos. Esa es parte de la propuesta. Jorge Minatera Reynoso, relacionado al indigenismo, acabo de establecer que mi propuesta indigenista, que precisamente es el título, una propuesta indigenista, es que es un indigenismo el que practica, es el elógeno crítico, no es muy reconocido. Cuando hablamos de indigenismo, generalmente lo asociamos a José Sabogal. Tampoco son muy reconocidas las figuras femeninas. Teresa Carvalho, Elena Iscuén, y necesitan y requieren, y son pintores, pintoras que necesitan y que merecen, en realidad tienen el mérito, merecen que más investigadores realicen, no solamente un trabajo como el que estoy presentando, sobre un artista en específico, sino sobre todo el mundo, ¿no? Que se establecía el mundo artístico, en el que figuraban diferentes artistas, como los que he mencionado. Entonces, Jorge Minatera Reynoso, es el tema que yo elijo, es la presencia, que yo elijo reivindicar, en algún sentido, intento reivindicar, para que sea más conocido. En el mundo artístico, los pintores, ¿no? Erequipa y otros, y de Lima también. A nivel nacional, por ese mundo, por el mundo artístico, es reconocido, es popular, célebre. ¿Por qué? Por sus dotes, por su trayectoria biográfica, artística sobre todo, y se le reconoce. Pero en la sociedad no. Y ese también es un aporte, también es una de las funciones que deseo con esta publicación, reivindicar su nombre y colocarlo en el espacio que debería estar, ¿no? Dentro de grandes figuras, como, menciono, José Sábal, tal vezísima. Ahora, también deseo comentarles, deseo mencionar respecto a la dificultad que tuve al analizar las obras, como mencionó Patricia. En la publicación, en realidad, lo que realiza es alfabetizarme visualmente. Por ejemplo, analizar los ejes de sentido, por ejemplo, analizar las áreas, las líneas estructurales, las líneas expresivas, los colores, y analizar, por ejemplo, colores, etcétera, que todo ello no es solamente una cuestión de adorno, no es solamente ornamental, sino que las líneas que utiliza, los colores, los matices, los valores, la perspectiva, las texturas, los planos que estructuran una obra, dicen algo, dicen un porqué, dicen un paraqué. Son también aparatos ideológicos, dan cuenta de su cosmovisión, de cómo él desea representar la cultura andina. Y todo ello lo podemos leer en la pintura. No hay necesidad de tener, por ejemplo, en el caso de Sabugal, tener libros que manifiestan directamente, textualmente, qué es lo que, cuáles son sus pensamientos respecto a la cultura andina. También podemos recurrir a la obra misma, tener contacto con ella, y a partir de cómo se van construyendo tanto elementos plásticos como compositivos, a partir de ellos, ingresar también a su manera de ver la realidad, a su manera de concebir el arte nacional. Bueno, ya para culminar, realmente fue muy apasionante realizar esta investigación, no solamente por el tiempo y el esfuerzo que me demandó, sino también porque me hizo salir de una biblioteca, realizar trabajo de campo, ir a museos, ir en busca de esas pinturas, porque no es lo mismo analizar una foto de una pintura, porque eso es una foto de una pintura, que analizar la pintura, o el lienzo, o el óleo. Y claro, me demandó un trabajo de campo, ir a museos en Lima, en Arequipa, y encontrarme, reencontrarme con esas pinturas. Saberlas otra vez, saber leerlas. Gracias. 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 Agradecemos su presencia, si gustan pueden seguir conversando con la autora o compartir un poco más en nuestro stand que es el stand Notas, ensayos, artículos y libros, entre los cuales se encuentran actores de gran nombradía como Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui, Carlos Solari, Juan Ríos, Carlos Raigada, Carlos Rodríguez Saavedra, entre los más antiguos Y Enrique Thor, Mirko Lauer, Natalia Maclu y Luis Eduardo González, entre los más presentes Por lo que la autora tiene la absoluta certeza de diferenciarse de los escritos de ellos Y de trabajar lo que no hicieron, tal como ella misma lo señala Ahora, muy bien, se pretende superar las limitaciones de los estudios anteriores Que restringidos generalmente al espacio destinado a breves notas, ensayos introductorios o artículos de opinión de periódicos No profundizan en los procesos ideológicos sociales que posibilitan la asimilación de referencias ineludibles en la técnica y en la cosmovisión del artista Ni estudian obras en concreto con un método riguroso El libro presenta una claridad y precisión conceptual singular Que de manera amena y didáctica dispone los conceptos para el análisis formal e interpretación de las obras esenciales del pintor al ejército Con la gran intención de demostrar su hipótesis fundamental La cual básicamente se desprende del análisis detallado que realiza en las obras pictóricas del pintor irateado Me refiero a la configuración de las líneas, de las formas plásticas, de los planos y volúmenes del color, la luz, las texturas y el espacio Es que para la finalidad invierno, Eva, gracias también a su formación en literatura A su dominio del lenguaje escrito, es más afín desarrollar un paragón entre esa disciplina con el arte plástico Es decir, con una sutileza muy especial, desglosa los elementos del lenguaje pictórico como si fuera el lenguaje escrito Le da importancia a la lectura de la imagen como si fuera el lenguaje literario De modo que así logra traducir los elementos visuales En tal sentido, hay un riguroso estudio de las obras pictóricas del pintor iratea Que en el presente libro solamente se analiza a tres obras A Mancaes, de 1927, que se encuentra en el Museo de Arte de Lima Y representa a un chalán a caballo en la fiesta de la Pamba de Mancaes de Lima Específicamente en Lima Caballitos de Totora, de 1929, de la colección del Banco Central de Reserva Que representa a los marcelos en el paisaje del Lago Titicaca Y Tantahuasi, también de 1929, del Museo de Arte de Lima Que representa un fragmento del pueblo con tal denominación en el Departamento de Luz Las cuales bastan para plantear su propuesta novedosa Que consiste en lo siguiente El indigenismo singular del pintor